Pasa el tiempo y en Pumas no hay acuerdos con los jugadores para la rebaja salarial. Al menos así lo confesó Nicolás Freire. Nosotros somos profesionales, entendemos la situación que es global, no cambia nada. Nosotros somos profesionales, es como que yo cuestione tu trabajo. Vos vas a seguir siendo profesional y vas a tratar de solucionar lo que es la parte económica. Sin duda que es un golpe que estamos recibiendo todos, no solamente los jugadores de fútbol. Nosotros también acá nos preocupamos por decirte, por ahí una intimidad, la gente que arregla las canchas, los utileros, el cuerpo médico, los masajistas. Es un golpe que recibimos todos y sin embargo tratamos de apoyarnos entre nosotros para seguir motivados, seguir enfocados en lo que queremos nosotros. Porque sabemos que es una situación que se va a resolver, que lleva tiempo, que hay que tener paciencia. Pero nosotros somos profesionales, es nuestro trabajo. El argentino incluso dijo que están difamando a los jugadores cuando dicen que no quieren jugar. Porque es mentira, o sea, están difamándonos. Nosotros somos jugadores profesionales, nos debemos a la institución. Sabemos que estamos pasando una situación atípica. Pero eso no implica que nosotros dejemos de ser profesionales o hagamos nuestro trabajo. Es una falta de respeto hacia nosotros que si la gente piensa eso. Pese a todo ello, Freire advirtió que el objetivo de Pumas es ir por su octava estrella. Y bueno, sin duda que el deseo que tenemos todos es ir por la octava y mantenernos enfocados en nuestro principal objetivo que es ese. ¡Gracias!